¿Cómo puedo saber si mis focos direccionales se han fundido? Sabemos que las direccionales son una parte importante del carro, ya que si damos la vuelta y no prendemos la direccional y nos mira un agente de tránsito, pues es una infracción y es una multa. A veces se nos olvida revisar las luces o no tenemos esa costumbre de revisar las luces. ¿Cómo podemos detectar que algún foco está fundido? Es muy sencillo, si se dan cuenta, miren, voy a prender la direccional izquierda, ahí está, está la direccional izquierda prendida y está, y si escuchan el sonido lleva un ritmo, ¿sí? Lleva un ritmo, la voy a apagar. Ahorita se me acaba de fundir una direccional del lado derecho y escuchen la diferencia cuando se funde un foquito del direccional, escuchen la diferencia del ritmo. Si, lo hace un poquito más rápido, acá está bien, miren, este está bien, escuchen el ritmo. Y ahora voy a prender la derecha, donde tengo un foco fundido. ¿Ven? Es un poquito más rápido. Entonces, de esa manera ustedes se van a dar cuenta que ya se les fundió un foco. Cuando pongan la direccional y escuchen diferente el sonido, entonces ya automáticamente van a saber que un foco ya se les fundió y hay que revisar cuál es el foco que se fundió para reemplazarlo ya que sabemos que es una infracción, ¿verdad? Dar vuelta y no poner la direccional. Bueno, ustedes la van a poner, pero el foco está fundido y no se van a dar cuenta, ¿verdad? Entonces, como les digo, el ritmo de los focos buenos es lento y cuando se funde un foquito es más rápido. Ahí está. Este está bien. Y acá en el fundido, miren. Ahí está. Cuando escuchen el ritmo más rápido, pues revisen el foquito que está fundido para cambiarlo, para reemplazarlo. Así es que yo les comparto esto para que no se les pase este detallito. Espero que les sirva y nos vemos en la próxima.